Hola, mi nombre es Andrés y hoy vamos a compartir una historia. Empecemos con algunas preguntas. ¿Has visto alguna vez un chimpancé? ¿Dónde crees que viven los chimpancés? ¿A qué animales se parecen los chimpancés? Ahora voy a leer la historia Chepito el chimpancé chistoso. Recuerda ponerte cómodo y estar muy atento a la lectura. Chepito el chimpancé y su hermano Checho viven en el parque natural. Antes vivían en las selvas de África. Los dos chimpancés son muy glotones. Comen hojas, frutas, nueces, raíces, insectos, semillas y bananas por montones. Cuando de comida se trata, siempre trabajan en equipo. A Chepito y a Checho les gusta trepar y saltar entre las ramas y los chamizos de los árboles. Sus brazos largos y fuertes les permiten colgarse por largo rato mientras escogen los frutos. A Chepito le gusta mucho hacer bromas. Los demás chimpancés están un poco cansados de los chistes de Chepito. Chepito cree que es muy chistoso. Un día, Checho invitó a Chepito, el chimpancé, a jugar la lleva. Chepito quiso hacerle un chiste a Checho. Lo empujó fuertemente y Checho cayó a un charco de lodo. Pero Chepito no sabía que cerca de allí estaba China, la pantera. ¡Qué sustos se llevaron! Chepito se tiró al charco y rescató a Checho. China, la pantera, no lo pudo atrapar. China se fue del sitio y Chepito trepó de nuevo al árbol. Chepito abrazó a Checho y le dijo, ¡Discúlpame! Lo que empezó como un chiste casi termina en tragedia. Chepito, el chimpancé, le dio la mano y con un fuerte chillido agregó, ¡Checho! ¡Qué susto he pasado! Ya no seré Chepito, el chimpancé chistoso, sino Chepito, el chimpancé cuidadoso. Todos, al ver que Chepito había reconocido su error, chiflaron de alegría. Y a Serrina Serrán, Chepito ya se va. Ahora piensa en la historia y responde las siguientes preguntas. Puedes pedir apoyo a alguien en tu casa. ¿Cómo se llama el hermano de Chepito? ¿Te ha sucedido algo que empezó como un juego y se convirtió en una acción peligrosa? ¿Por qué crees que es importante ser previsivo para evitar accidentes? Leamos ahora juntos la historia de Chepito, el chimpancé chistoso. Chepito, el chimpancé y su hermano Checho viven en el parque natural. Antes vivían en las selvas de África. Los dos chimpancés son muy glotones. Comen hojas, frutas, nueces, raíces, insectos, semillas y bananas por montones. Cuando de comida se trata, siempre trabajan en equipo. A Chepito y a Checho les gusta trepar y saltar entre las ramas y los chamizos de los árboles. Sus brazos largos y fuertes les permiten colgarse por largo rato mientras escogen los frutos. A Chepito le gusta mucho hacer bromas. Los demás chimpancés están un poco cansados de los chistes de Chepito. Chepito cree que es muy chistoso. Un día, Checho invitó a Chepito, el chimpancé, a jugar la lleva. Chepito quiso hacerle un chiste a Checho. Lo empujó fuertemente y Checho cayó a un charco de lodo. Pero Chepito no sabía que cerca de allí estaba China, la pantera. ¡Qué sustos se llevaron! Chepito se tiró al charco y rescató a Checho. China, la pantera, no lo pudo atrapar. China se fue del sitio y Chepito trepó de nuevo al árbol. Chepito abrazó a Checho y le dijo, ¡Discúlpame! Lo que empezó como un chiste casi termina en tragedia. Chepito, el chimpancé, le dio la mano y con un fuerte chillido agregó, ¡Checho! ¡Qué susto he pasado! Ya no seré Chepito, el chimpancé chistoso, sino Chepito, el chimpancé cuidadoso. Todos, al ver que Chepito había reconocido su error, chiflaron de alegría. Recuerda que debes practicar la lectura en casa para volverte un experto. Nos vemos muy pronto en una nueva aventura de lectura. ¿Quién será el próximo personaje? ¡Adiós!